La mayoría de la gente no puede manejar la libertad. Siempre tratan de atarse y solo hablan de labios para afuera, de libertad todo el tiempo. Porque la libertad necesita valor. La libertad necesita una cierta locura. Pueden capturarme, pueden torturarme, pueden hacerme muchas cosas, pero no pueden invadirme. Mira, todos los chicos deben aprender canciones como esta, de lo contrario no podrán conquistar a las chicas. A pesar de estar rodeados de mucha gente, todavía nos falta ese sentimiento de pertenecer a alguien y de ser aceptados por alguien, de ser amados por alguien. ¿Cómo deberíamos afrontar ese descontento y esa soledad? En un nivel, muchas preguntas están dirigidas a, ¿cómo puedo liberarme de esto y aquello? En otro nivel preguntas, ¿cómo puedo atarme a algo o a alguien? Debes decidir. ¿Cuál es el valor más alto en tu vida? ¿La libertad o la esclavitud? Por favor, me gustaría escuchar esta palabra. ¡La libertad! ¡Oh, la libertad! Pero, si eres libre, te sientes perdido. Si vas a las montañas y eres totalmente libre, es decir, sin nadie alrededor, ni nada alrededor, estás solo en el espacio vacío de las montañas. No te sientes libre, no te sientes libre, crees que estás perdido. Entonces, para manejar la libertad, se necesita claridad y fortaleza. La mayoría de la gente no puede manejar la libertad. Siempre tratan de atarse y solo hablan de labios para afuera de libertad todo el tiempo. Si de verdad los liberas, sufrirán inmensamente. Entonces, esto es un problema evolutivo en el sentido de que los seres humanos ahora mismo son así. Una ave enjaulada, si mantienes una ave enjaulada por un largo tiempo, y luego un día quitas la puerta de la jaula, aún así el ave no volará. Desde adentro se quejará de que no es libre, pero no volará. La condición humana es justo así. Para todas las demás criaturas, la naturaleza ha trazado dos líneas, dentro de las cuales tienen que vivir y morir, eso es lo que hacen. Pero solo para los seres humanos, solo hay línea de abajo, no hay línea de arriba. Y eso es lo que están sufriendo. Si su vida también estuviera fijada, como la de cualquier otra criatura, no estarían estresados, no estarían ansiosos, no estarían luchando para manejar su propia inteligencia. Y eso es lo que tú buscas sin saberlo. Puede que lo busques en forma de relaciones, puede que lo busques en forma de una profesión, puede que lo busques en forma de una nacionalidad, etnia, comunidad, Dios, cielo e infierno. Lo único que tratas de hacer es trazar una línea artificial que no existe. Porque la libertad necesita valor. La libertad necesita una cierta locura. Si eres muy cuerdo, no puedes ser libre porque irás entre las dos líneas de la lógica. Para ser libre, se necesita mucha fuerza. Que si tú... En primer lugar, lo que tiene que pasar si quieres ser libre es... ¿Comprendes que toda la experiencia humana tiene una base química? ¿Hola? Sí. Lo que tú llamas alegría es un tipo de química. La miseria es otro tipo de química. El estrés es otro tipo de química. La ansiedad, otro tipo de química. La agonía, un tipo de química. El éxtasis, otro tipo de química. Al menos el éxtasis, ¿sabes qué es otro tipo de química? Me han dicho. Entonces, tu experiencia de vida tiene una base química. Esta es la manera más superficial de mirarlo. Esto tiene otras dimensiones, pero... Para que lo entiendas. O en otras palabras, lo que llamas yo en este momento es una sopa química. La pregunta es solo, ¿eres una gran sopa o una pésima sopa? ¿Sí o no? Ahora mismo, si tienes una química de dicha. Si cierras tus ojos, es fantástico. Si abres tus ojos, es fantástico. Si hay alguien aquí, es fantástico. No hay nadie aquí, es muy fantástico. ¿Sí o no? Pero tienes una pésima química. Si tú los miras y te sonríen, es agradable, no fantástico. Si te miran así, de repente es un problema. Si estas personas suceden justo de la manera que quieres, tu química es razonablemente equilibrada. Si hacen algo que no te gusta, boom, se va para otro lugar. Así que, en esencia, no has examinado este mecanismo. ¿Cuál es la base de esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo hacerlo funcionar a su máximo nivel? En este momento, digamos que estás realmente dichoso, como yo. ¿Te importa quién está cerca, quién no está cerca? Si están cerca, es fantástico. Se van. Fantástico. Porque tu experiencia de vida ya no está determinada por lo que tienes y lo que no tienes. Ya sean personas o alimentos o esto o lo otro. No está determinado por eso. Una vez que tu forma de ser no está determinada por nada externo a ti, entonces, no existe tal cosa como la soledad. Pero, disfrutarás de estar solo porque te guste o no te guste. A tu edad, es un poco difícil de entender esto. Te guste o no te guste. Dentro de este cuerpo siempre estás solo. ¿No es así? Ya sea que tengas relaciones o sexo o lo que sea, lo que sea, lo que sea. Aún así, estás solo en este cuerpo, ¿sí o no? ¿Hola? Sí. Si no aprendes a manejar el estar solo, no habrás aprendido nada sobre la vida. Esta es la cosa más hermosa. La cosa más hermosa de la vida es que nadie puede entrar aquí, es solo mi espacio. ¿Sí o no? ¿No es esta la cosa más bella? Nadie me puede invadir. Me pueden capturar, me pueden torturar, me pueden hacer muchas cosas, pero no pueden invadirme, porque tengo un espacio que es solo mío. ¿No es este el aspecto más maravilloso de tu vida? No lo sufras. Es la cosa más hermosa. Oh, pero quieres suspirar un poco románticamente y disfrutar este... ¿Cómo es? ¿Cuáles son esas canciones, canciones populares? Anhelo a alguien. Sin ti no puedo existir. La mayoría de las canciones son así ahora. Canta una canción, ¿no? De las viejas, de las de antes. Soy horrible cantando. ¿Ah? Soy horrible cantando. Solo dime las palabras, yo las cantaré. Dilo en el micrófono. Ya no puedo vivir sin ti, no tengo ninguna existencia sin ti. ¿Me la estás dedicando a mí? Está bien, está bien, entiendo. Él canta, él canta. Sriram, esa canción, la que cantó. Mira, todos los chicos deben aprender canciones como esta. De lo contrario, no podrás conquistar a las chicas. Pero las chicas deben entender que el chico tiene una necesidad y por eso hace esto. No es realmente cierto, pero disfrutemos del juego por ahora. Porque lo que hacemos es solo un cierto, es un cierto juego. La vida lo es. Porque tiene fin. Pero lo importante es cómo estás dentro de ti mismo. Si estás aquí de tal manera que solo te impulsan tus necesidades, vivirás una vida muy pobre. Pero, si te puedes sentar aquí, sin ninguna necesidad, pero harás lo que se necesite, entonces vivirás una vida magnífica. Es mi deseo y mi bendición, que cada uno de ustedes tenga una vida fantástica. Haz que suceda para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!